Cuéntame cómo te va Con el otro que ahora tienes Dime toda la verdad Pero no me ocultes nada Dime si te quiere como yo Dime si te abraza como yo Dime si te besa como yo No me ocultes nada Dime si te quiere como yo Dime si te abraza como yo Dime si te besa como yo No me ocultes nada Un retrato que has dejado Que atormenta más mi vida ¿De qué me sirve el retrato Si no estás junto a mi lado? Ven, toma tu retrato Dáselo al otro que ahora tienes Ven, toma tu retrato Dáselo al otro que ahora tienes Un retrato me has dejado Un retrato me has dejado Que atormenta más mi vida ¿De qué me sirve el retrato? ¿De qué me sirve el retrato Si no estás junto a mi lado? Ven, toma tu retrato Dáselo al otro que ahora tienes Ven, toma tu retrato Ven, toma tu retrato Ven, toma tu retrato Y ya con un clave Y ya con un clave Ven, toma tu retrato Ven, toma tu retrato Ven, toma tu retrato